hola buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien hoy voy a preparar la una salsa macha a petición de mi amiga el y soria hola amiga espero que te encuentres muy bien te mando un fuerte abrazo los ingredientes para la salsa macha son media taza de aceite de oliva media taza de ajos rebanados una cucharada de sal aproximadamente 50 gramos de chile seco yo en este caso estoy usando chile puya pero puedes usar cualquiera de tu gusto puede ser chile de árbol que es la más clásica o chile morita o chile pasilla o una combinación de chiles secos en la cazuela voy a poner a calentar aceite aceite de oliva y bueno esta salsa tiene la ventaja y propiedad de que al ser preparada con aceite de oliva y ajo una vez que ya esté lista la vamos a poder conservar a temperatura ambiente o en el refrigerador como tú gustes en lo personal a mí sí me asombra que que mantiene sus propiedades tanto nutritivas como de sabor por está preparada con bastante ajo y el aceite de oliva puedes prepararla con otro aceite de tu agrado pero en lo personal considero que si la cocinas con otro aceite te puede ocasionar agruras y con este aceite de oliva está comprobadísimo que no te va a causar agruras bueno voy a poner a freír el ajo que está rebanado aproximadamente bueno más bien aquí fue una cabeza entera de ajos la rebané esta cabeza de ajos peso 50 gramos también te comento que la misma cantidad 50 gramos fue lo que tengo aquí listo para freír este chile puya yo lo conozco desde que era niña bueno yo lo conocía como como chile guajillo del que pica pero bueno los conoces los conocedores y expertos quizá van a decir que es otro chile diferente te comento que tenemos que tener cuidado de cuidar que no se queme solamente que esté muy dorado pero que no se queme porque si se quema amarga tanto los chiles como el ajo amargan si se te pasan de tostados y como se requiere mucha concentración y enfoque yo mientras está dorando estos ajos y los chiles me voy a quedar callada quizás al último nada más vas a mirar el resultado de la salsa cuando tu aceite está muy caliente tienes que estar muy al pendiente de retirarlo pronto del fuego de hecho lo tienes que retirar antes segundos antes de que tú consideres que todavía le falta para terminar de dorar porque las primeras ocasiones que yo cocine esta salsa mire que ya estaba a punto de estar listo le dejé tres segundos más sobre el fuego y que me sucede que se quemó se me quemaron los ajos entonces ya sé que debo de estar muy atenta a retirar del fuego antes antes de que llegue al dorado deseado bueno ya lo voy a retirar lo voy a colocar dentro de este frasco 1 2 2 3 4 no tengo que dejar ningún ajo porque si no se amargaría se quemaría y se amargaría en este mismo aceite voy a freír mis 50 gramos de chiles secos wow aquí ya empieza a oler tan rico un aroma tostado como el aceite está caliente muy caliente aproximadamente lo voy a dejar solamente 10 segundos y voy a apagar el fuego una cosa más que te quiero comentar es que estos chiles es importante que los dejes con todo y semillas y venitas porque eso es lo que le va a aportar el sabor rico, picocito ya apague el fuego lo apague segundos antes para que no se quemen mis chiles a esta salsa también le podrías agregar cacahuates o ajonjoli también lo tendrías que tostar teniendo cuidado de que no se queme voy a agregar la media taza de aceite de oliva y la cucharada de sal esta salsa no importa que quede un poco más salada más salada de lo que sería tu sal de tu gusto porque cuando la extiendes sobre una tostada o sobre un sándwich o una torta queda muy bien combina muy bien con lo que tú le coloques sobre todo si haces una por ejemplo una torta que lleve lechuga como que balancea muy bien los sabores y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es con la que a mí me encanta comer mis tostadas cuando como pozole. Como mis tostadas con esta salsa, la extiendo sobre mi tostada y le pongo unas gotas de limón y guau, es una delicia. Bueno, espero que te haya gustado la receta, querida amiga. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.